Gracias por estar acá. En esta oportunidad, el Instituto de Formación Docente de Tacuarembó, como todos los años, está organizando la muestra pedagógica que se lleva a cabo, siempre más o menos alrededor de esta fecha, donde todos los grupos de estudiantes y de docentes presentan algo, por eso es una muestra, algo de su trabajo en el año. En este año, en esta oportunidad, se va a hacer el jueves 7, va a comenzar a las 10 de la mañana, va a tener una pausa al mediodía y retomamos con el programa de 14 a 16. Es abierta a todo público, especialmente a grupos de estudiantes que van a egresar de media, para que puedan venir, conocer las instalaciones, para que puedan ver el tipo de trabajo interdisciplinar que se hace acá, de extensión, de investigación. Y son propuestas muy lindas, trabajos muy interesantes los que salieron este año. Siempre hay cosas interesantes. Pero, particularmente en el marco de la TCI, este año en el marco de la transformación, donde todos están trabajando, diferentes disciplinas juntas y han focalizado en algunos temas muy puntuales de la ciudad de Tacuarembó, que son parte del proyecto institucional, como por ejemplo la parte de medioambiente, que está enlazado con el proyecto de renovar y replanificar el vertedero municipal. Hay cosas muy interesantes realmente, así que están todos invitados para que puedan venir, conocer, participar. Hay también, durante la tarde acá, en este mismo salón de actos, la presentación de un proyecto de clubes de ciencias que ganó un grupo de acá del instituto y que lo van a presentar en la Feria Nacional de Clubes de Ciencias. Ellos van a estar haciendo la exposición sobre fractales, es de matemáticas, es de profesorado de matemática. Lo van a estar presentando acá. Y también vamos a tener la ponencia de un estudiante magisterial que participó del intercambio estudiantil internacional que se hace, fue a España, hace menos de un mes. Y tiene para compartir toda esa experiencia. Así que es una linda oportunidad también para poder escuchar, sobre todo para los estudiantes, porque esos intercambios son muy productivos para las dos partes, para los docentes, para los estudiantes, para los chiquilines que van y que pueden traer nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Y bueno, están todos invitados, así que esperemos que el día nos acompañe y sea una linda jornada de sol y sin mucho calor.